supuestamente, no supuestamente, él lo dijo, él lo dijo y anda un audio donde él dice que las enfermeras como que se llevan los insumos, los guantes y todo eso para su casa, se pareció una hipolitada, ustedes recuerdan que el expresidente Hipólito Mejía en un momento dio unas declaraciones de que las trabajadoras domésticas se llevaban todo, la carne, etcétera, etcétera y esto le pudo costar, no le pudo, esto le costó a Hipólito Mejía un público bastante grande que son las trabajadoras domésticas, en este caso, Brian Lee creo que le va a costar su puesto, fácilmente, porque ese audio está íntegro, lo tenemos en nuestro poder y lamentamos que ayer, él estando aquí, no pudimos aclarar ese punto, yo tengo el audio ahí señor director, si usted lo tiene, hágame el favor, que me lo acaban de enviar, donde él dice, él dice que las enfermeras e incluso las enfermeras, la asociación de enfermeras de la provincia de Duarte ha tirado un comunicado para que él presente las pruebas sobre esta acusación que él hace, no sé si tenemos el audio, vamos a escuchar señor director, vamos a escuchar tengo para informar, que en el hospital las enfermeras se llevaban los guantes a su casa, se llevaban las casas a su casa, se llevaban las cintas a su casa, o sea los instrumentos del hospital, con esos instrumentos las enfermeras en su casa tenían un dispensario, por donde yo vivo, había una enfermera que ella se mudó, pero en la casa de esa enfermera había todo tipo de instrumentos, de primeros auxilios, y cualquier cosa que pasaba por aquí, por el barrio, todos iban a esa casa a buscar, porque siempre había. Crítico, que se esté infiltrando ese tipo de comentarios de un joven prometedor, un joven político prometedor del partido. Presidente de la juventud del PRM. Del partido del gobierno. No. Del partido, bueno, él es político, mira, es penoso, mira por qué. No, de PRM en algo, no, en nada, miembro solamente. Mira, Roberto, él es del INTRAN, y eso es penoso, porque al igual que él, yo soy joven y soy política, y uno tiene que cuidarse bastante, uno estar hablando ese tipo de cosas, porque ahorita agarran esas enfermeras, y más la que vivía o vive cerca de su casa, además, como persona, usted tiene que ser responsable cuando usted dice algo, él debió de decir, tal enfermera se lleva esto, tal enfermera se lleva lo otro, porque no todas las enfermeras son iguales. Mira que lo que pasa. Hay muchas enfermeras buenas, y eso hay que tener mucha delicadeza a usted estar hablando ese tipo de cosas. Mira que lo que pasa, Paula, que esto viene a raíz de las metidas de pata, los huevos de pato, avetrús, hasta de dinosaurios, que han puesto las autoridades de salud de la provincia de Duarte, comenzando por el director de Regional Tres de Salud, del Servicio Nacional de Salud de la provincia de Duarte, el mismo director del Hospital San Vicente de Paula. ¿Qué error cometieron ellos? Que cuando los medios abordaron de que en el hospital médicos tuvieron que utilizar fundas plásticas para hacer un parto a una paciente, dicho por el presidente de la Asociación Médica, filial norte, el doctor Marcos Bonilla. Claro. Entonces, ellos, en vez de investigar y dar una respuesta de que, miren, es verdad, faltan algunos insumos, que se yo qué, vienen en camino, los que comenzaron a desacreditar a los medios diciendo que era un fake news o una noticia falsa, y que el doctor Marcos Bonilla no tenía calidad para decir eso. ¿Y quién es que tiene calidad para eso? No, perdón. Porque él es un médico. Pero, perdón, déjame terminar la idea para que la gente me entienda. Entonces, a raíz de eso, este joven que lamentablemente siguió, puso, no de avetrús, ni de dinosaurios, no. Él fue a la fábrica de huevos. ¿Tú ves? Porque ahora usted no puede estar hablando por hablar. Entonces, él para justificar lo que era una verdad de que no había insumo, quiso buscar a las pobres enfermeras como culpables. Lo que él tiene que hacer es ponerse a solucionar el caos que tiene el Intran en la calle, díganme la calle ahora mismo. Sí, pero, perdón, ya él habló de eso aquí. No, él habló sobre eso ayer y aclaró unos cuantos puntos. Y hay que darle un punto a su favor. Exactamente, hay que darle un punto a su favor. Él dijo. Que él dio la cara aquí en un medio de comunicación y dijo, miren, nosotros estamos pasando por este inconveniente. El Intran no puede poner más personal porque hay un contrato de más de 10 años con una empresa en Santo Domingo. Eso está bien. Por la cual, este es el personal de ellos que asiste aquí. Pero mire esta mañana. Entonces, entonces, no podemos mezclar una cosa con otra. Lo de las enfermeras, mal, muy mal. Porque usted no puede estar acusando a un personal médico que lo que esté es para ayudar, si usted no tiene las pruebas en la mano, de ladrones. Pero en cuanto a lo del Intran, yo no lo defiendo, pero sí comprendo la situación. Porque resulta que yo fui la primera que le pregunté, le dije, ¿por qué un solo puesto? Cuando en San Francisco de Macorís hay más de 150 mil habitantes, ¿por qué un solo puesto? Ah, porque en Santo Domingo es que se toman ese tipo de decisiones porque para nadie es un secreto. Pero bien. Que el gobierno de la República Dominicana todavía está centralizado. Él lo hizo bien. Y nos mandaron lo que tenían que pagar. Sí, lo felicitamos. Lo que está mal de las enfermeras, ¿qué debía hacer, Brian? Una disculpa pública y retractarse. Respecto al Intran, es bien el venir, pero no lo que está pasando porque a mí es decir, yo te voy a ser sincero, yo si no voy a conseguir la unidad móvil porque yo no estoy nombrado, yo no sé que tengo ese puesto, pero el que tiene el puesto es que debe de moverse para eso. Entonces, ese es el punto. Sí, pero perdón, pero perdón. Y todo el Intran, porque la máxima autoridad del Intran no es Brian aquí. No, pero perdón, sí, sí, sí. No, no, él es provincial. Él es director. No, 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 Canela es. Regional. No, no, nacional, Canela es nacional. Canela es vice director o subdirector. 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 Canela es nacional. Ahora, él es responsable en la provincia de Duarte, pero, un punto a su favor, él vino, explicó y aclaró y él está en ese proceso. Hay que esperar, hay que esperar. Ahora, el problema que tiene él, olvídense del Intran, miren esta comunicación, señor director, que hicieron a esta enfermera. Él tiene ahora, si es que es lo que me contrata, porque se llama relaciones públicas y se le hace un trabajo porque él ahora tiene que manejarse. Todo el mundo no tiene la cabeza poblada. Miren esto aquí, miren esto aquí, Sindicato Nacional de Enfermeras, SINATRAE, 12 de octubre, declaración a la prensa, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería, SINATRAE, y su filial en San Francisco de Macorís, rechazaron las declaraciones desacertadas hechas por el director regional del Intran y vicepresidente de la Juventud, yo sabía que tenía un cargo, vicepresidente de la Juventud. Vicepresidente del Partido Revolucionario Modelo. De la Juventud, del PRM. Del PRM. Por eso mismo. No de la Juventud, del PRM. No, no, vicepresidente de la Juventud del PRM. Está mal. Bueno, pues eso es lo que dicen las enfermeras. Eso sabrán ellos. En San Francisco de Macorís, señor Brian Lee, en el programa de televisión de entera fuente, él no lo, ahí está mal porque él no lo dijo en ese programa, él lo dijo a un chap, en el cual acusa a las enfermeras del hospital regional San Vicente de Paur de llevarse los materiales como gasa, guantes y otros utensilios para su casa. Punto y aparte. Debemos señalar que las enfermeras trabajamos con mucha precariedad en el hospital citado. Atención, director del hospital San Vicente de Paur. Atención, director del Servicio Nacional de Salud. Dicen las enfermeras aquí, firmado y sellado. Oigan bien, repito, que muchas veces hacemos, oigan bien, debemos señalar que las enfermeras trabajamos con mucha precariedad en el citado hospital, es decir, el hospital San Vicente de Paur. Y que muchas veces, oigan esto, país, atención Mario Lama, le voy a mandar esa carta a Mario Lama, y muchas veces hacemos colectas de insumos para suplir las necesidades de los pacientes. Vigen Santa, que demienta ahora, lo que tienen que dementir ahora a esas enfermeras son los directores del hospital y del Servicio Nacional de Salud. Dice aquí, demandamos que el señor Bryan señale quién es del personal de enfermería del hospital San Vicente de Paur, ha sustraído materiales, y de no ser así, que se retrarte públicamente y se excuse por la ofensa contra la dignidad del personal, ahí le faltó, señores enfermeras, tienen que buscar gente que le escriba, del personal de enfermería. De no ser así, entonces deberá responder ante los tribunales por sus falsas aseveraciones. Firman, está sellado, no está firmado, pero Rosa Martínez, secretaria, licenciada Marisa, da otro error, no sé si se llamará Marisa o Marixa, Cuello, secretaria de organizaciones. Ojalá, atención enfermeras filiales de San Francisco de Macorís, sin atraer. Ojalá que nos llamen, y si alguien acercado a una enfermera, que nos llamen para que nos certifiquen, primero, si esta carta es correcta, porque esto anda rodando en las redes. Ojalá que nos llamen. De todas formas, vamos a tratar de contactar, yo creo que tengo el teléfono de Rosa Martínez. Ojalá, ojalá, pero esto es muy delicado. Ay, Dios mío. Esto es muy delicado. Atención, Brian, atención, Brian, te la pusieron de mamita, si esa carta es cierta. Este medio está tú, debiste de aprovechar ayer que estabas aquí, y tú tocarte mi aclarar, que fue una confusión, porque ya lo que quieren es que te retrate. Punto. Y tener más cuidado la próxima vez, de hablar de cualquier premio. ¿Puede evitar un problema? No, esa gente no sigue en los puertos. ¿Cómo es, Pedro? No, pero así no, Pedro. No, pero así no, Pedro. Así no, Pedro. ¿Cómo que voten un agente? No, Pedro. Él está trabajando. No, 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 perdón, perdón. Perdón. De que puso la fábrica de huevos con esas declaraciones que está ahí grabadas. Sí. Pero en el intran, él está trabajando. Claro. No, pero perdón. Es que hay cosas que no dependen de él. No, Pablo. Es que no, es que hay cosas que no dependen del director. La papa está caliente hoy. Hoy es miércoles. Yo quiero escuchar la palabra de Dios. Hoy tenemos invitados de la Pucamayma. Estamos a niveles, señor. Son niveles muy fuertes este programa. Pero, Brian Lee, yo soy tu amigo. Es que está Videl, que es tu amiga, Paola, Luis. Ven, retracta lo que dijiste porque pusiste la fábrica de huevos. Ahora, la pusiste en fácil, barón. Ahora, yo lo que quiero y reto, si esa carta es real, si la carta es real y esa declaración de que tiene una enfermera, que ella se colecta para proveer insumo a los pacientes del hospital, abusador el director del hospital.